En fin, y así nos llegan un montón de mensajes Pero ahora no es el bloque de mensajes Este es un bloque particular Lo prometimos ayer Y hoy lo vamos a cumplir Lo prometido es deuda Ustedes lo querían Aquí llega el alerta spoiler Alerta 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 spoiler Ya fue Es como que me quedó Me quedó Vos esperabas que aparezcan vampiros potros Y esas cosas Pará Bueno, no es algo que haya sucedido No Primero y principal vamos a hacer un muy breve No diría recorrido Como hablemos de cuál es La imagen que une Tiene normalmente de Los vampiros Digo, de chico La idea que uno tiene de los vampiros Es con los colmillitos Todos súper blancos Con esas capas Como vestidos Súper raros Que no pueden ver la luz del día Que vuelan Como una cosa medio rara Que se convierten en murciélago Murciélago vampiresco Digamos, hay un estereotipo Que ha circulado hasta hace muy poco tiempo Sobre la imagen de los vampiros Que es a partir de Drácula eso Exactamente Totalmente igual a Drácula Como Drácula estaría haciendo El estereotipo que por muchos años Uno entendía como La imagen de el vampiro común El vampiro promedio Cuando yo era muy chica Mi película favorita Creo que se llamaba Mi amigo el vampiro Mi pequeño vampiro Que es mi libro favorito Que actúa el de Stuart Little Y que también tenía un amiguito vampiro Y también los vampiros eran así No te puedo creer que esa era tu peli favorita Era mi peli favorita de chiquita Fue mi libro favorito Mi pequeño vampiro Me encantaba Ay, me vuelvo loco Me gustaba mucho, mucho Y era eso Digo, vivían en criptas No salían de día Volaban ¿No? Sí, sí Te muerden el cuello Bueno Exacto Todo ese tipo de cosas Todo el estereotipo Sí Se modernizaron los vampiros No sé qué pasó ¿Qué pasó, loco? No sé qué pasó en el medio Sí Pero bueno En realidad sí sé qué pasó Pasó una saga de libros Sí ¿No? Que la saga se conoce comúnmente como Crepúsculo En realidad Crepúsculo es el nombre del primer libro y la primera película de la saga Ah Entonces quedó como la saga Crepúsculo Pero no es tipo Harry Potter que las siete se llaman Harry Potter y Claro Harry Potter y Estos son cuatro libros Cada libro tiene un nombre distinto Sí Que luego también se hicieron películas Los libros están basados O sea Las películas están basadas en las cuatro novelas de una autora que se llama Stephanie Mayer Una autora estadounidense Sí Y luego a raíz de esto se hicieron las películas Ella de hecho produce y dirige alguna de las películas La primera se llama Crepúsculo Los libros son cuatro, las películas son cinco Ya que el último era un poco largo y se dividió en dos partes Bien ¿No? La primera película se llama Crepúsculo La segunda, Luna Nueva La tercera, Eclipse Y la cuarta y la quinta se llaman Amanecer Amanecer parte uno y Amanecer parte dos Ok ¿De qué se trata esta película? Se trata de una familia si se quiere Es una historia de amor en realidad No se trata de una familia Es una historia de amor entre un vampiro Moderno Que ahora les voy a contar de qué se trata No es un vampiro como los que veníamos hablando Sí Y una humana que se enamoran Y es como un poco toda esta historia de imposibilidad De vidas distintas De... Recordemos que sí hay un par de clichés que se sostienen Dentro de lo que es el universo vampiro Como la inmortalidad Por ejemplo, los vampiros son inmortales ¿Esos se sostienen en Crepúsculo también? Exactamente Estos vampiros también son inmortales Se quedan con la forma, digamos, de... Con la forma vampiresca, si se quiere Que tuvieron cuando se convirtieron, digamos Uno no es que nace vampiro No existe nacer vampiro A vos te convierten, digamos A vos te convierten De hecho, entre vampiros no pueden tener hijes No existe Un bebé vampiro no existe No existe No Son infértiles Exactamente Y los vampiros se van convirtiendo Por justamente chuparle el cuello a alguien Hasta determinado punto Vos podés convertir a un vampiro Ah, mirá O sea, llegado a determinado límite Lo intoxicás, digamos O sea, son venenosos O sea, yo te muerdo el cuello Y no es que te chupo la sangre y nada más Te deja un veneno Exactamente El vampiro es como una especie de serpiente Sí ¿No? Y, pero hay determinado límite Si se quiere Hay como un punto justo En el que no matás a la persona Sino la convertís en vampiro Ok Pregunta con respecto a eso Sí ¿El objetivo de los vampiros es convertir al otro? ¿O el objetivo de los vampiros es matarlo? ¿O simplemente es comer y que pase lo que tenga que pasar? Si se comiera, se comiera Si no se comiera, no se comiera En realidad hay como distintos momentos A ver, ha habido clanes de vampiros Sí La gran mayoría de vampiros De esta última época Son vampiros que vienen Datan de muchísimos años Ah ¿No? Y hay distintos motivos Por los que a través de los años Se convertía gente en vampiro Por ejemplo, había un grupo de vampiros Que lo que querían era generar su propio ejército de vampiros Ah Entonces se iban convirtiendo gente a esos fines Hay otros que lo que hacían, por ejemplo, era querer salvar No sé, se encariñaban O veían que había una persona que se estaba muriendo Y para salvarle la vida En vez de dejarlo morir Lo convertían en vampiro Mira Exactamente Hay distintos motivos Bien, bien Por los cuales uno se va convirtiendo Hay libre albedrío en el mundo vampiro La idea justamente es que no Existe dentro del universo vampiro Como la secta mayor vampiro Que son los Vulturi Los Vulturi son como el clan de vampiros Por excelencia Que son los que marcan las leyes de quienes vampiros O sea, las leyes de los vampiros Bien Son la corte suprema de los vampiros Exactamente Y en realidad en estos tiempos, digamos En la modernidad Está prohibido convertir porque sí en vampiro Para que una persona se convierta en vampiro Tenés que tener un motivo Para vos, vampiro Poder convertir a otra persona en vampiro Tenés que tener un motivo muy claro Y tiene que ser aprobado por los Vulturi Ah, perfecto, ok Si no, te matan, digamos O sea, el castigo es que te matan No es que vos podés ir por la vida No es que te dicen, no lo hagas No, porque además Sucede algo bastante heavy Que es que el vampiro Ni bien se convierte Se llama neófito O sea, es como un neófito Escuché esa palabra Alguna vez O sea, se leyó Al final es un montón Yo te iba a contar de las películas Ni siquiera estás leyendo No, mirá que lo preparaste Te lo estás tirando todo en memoria, eh La verdad es que esto ni siquiera lo preparé Como que estamos charlando Yo te iba a contar de qué te tratan las películas De repente te estoy hablando del universo vampiro La historia de la... Lo tenía re claro Cualquiera Cualquiera, 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 cualquiera Bueno, son neófitos Y los neófitos... A ver, la modernidad lo que trata un poco es que Los vampiros, justamente para no ser perseguidos Como fueron durante muchos años Puedan de algún modo adaptarse a la civilización Para adaptarse a la civilización Bueno, podés ir chupando el cuello a la gente Y matando gente por ahí No funciona de esa manera No, claro Entonces, como que las familias vampiros Digamos, o los distintos vampiros Van decidiendo qué tipo de vida tener Y hay determinados lugares en el mundo Donde los vampiros deciden asentarse Y un poco, eh... Unirse a los humanos, digamos Como pasar de esa... Camuflarse, claro Camuflarse ¿Qué pasa? Al no envejecer y al ser inmortales No envejecen, sino que se quedan para siempre En la forma en la que se convirtieron O sea, a la edad en la que se convirtieron Vos tenés un tiempo determinado Para quedarte en cada lugar Sos medio nómade Porque después de 50 años de que no... Y la gente se da cuenta Sigue teniendo 30 Exactamente Algo hay acá Entonces tenés como determinado Cada 10 años, por ejemplo Se mudan Te tenés que mudar Exactamente Y entonces ahí vas variando ¿Qué pasa? Ellos para no comer humanos O muchos de ellos No todos tienen como esta ideología Pero la gran mayoría sí Para no comer humanos Lo que hacen es comer animales ¿No? Ah, mirá Que lo que les dice es que... Son como los vampiros veganos Ponenlo un poco Exacto, una cosa así Sí Lo que hace es saciarte, digamos O sea, no te morís de hambre Pero no te satisface Es como lo mismo Claro Yo me como una lechuga y sobrevivo Claro Ahora no me estoy comiendo una milanesa Ahora me voy a dormir con un hambre o no Es un poco lo mismo, ¿entendés? Una ensaladita o una hamburguesa con papas... Una hamburguesa completa con papas fritas Sí, sí Te entiendo Es casi el mismo concepto Para ellos comer animales es comerse una ensaladita Claro Sobreviven Ponele que se llenan un toque Zaffaroni Pero no lo... O sea, no es lo mismo, ¿entendés? Vos ves un humano y un poco te lo querés comer No, es una hamburguesa Te está comiendo una ensaladita Y decís la concha de la lora Mordiquito le entro Pero es una decisión ideológica Lo mismo Bien Es como una decisión vegana ideológica No matar humanes Sí Y no chupar sangre humana Sí Perfecto Entonces, ¿qué sucede? Ya ni sé qué carajo iba a contar Bueno, pero no importa Las películas hablan Más allá de que te cuenta Y hace un recorrido Por la historia de los vampiros Y las distintas épocas Sí Y todo esto vos te lo vas enterando Por distintos motivos Y en función de que te van entrando Distintas historias Pero en sí la película se basa En la historia de amor de Edward Cullen Que es un vampiro Que forma parte de la familia Cullen Que ahí les voy a contar Y Bella Swan O Elizabeth Swan Que es una pita común y corriente Que vivía con su vieja Creo que en alguna parte de Estados Unidos Y se va a vivir a un pueblo Que se llama Forks Que es donde vive la familia Cullen Actualmente Se va a vivir con su papá Porque su mamá Se pone de novia con un chavo Con un beisbolista muy reconocido Y va viajando por el mundo Entonces, como no quiere Ella todavía está en la secundaria Sí Como no quieren que ella pierda Como la escolaridad Y esa normalidad escolar Se va a vivir con su papá Que sus viejos se separaron Cuando ella era muy chiquita Sí Y ella tiene una relación Tiene muy poca relación con su papá Porque su vieja se fue a vivir A la Loma del Horto Y lo ve poco y nada Claro El padre es el jefe de policías del pueblo Sí Un pueblo súper tranqui El sheriff Exactamente Muy frío ¿Qué pasa? ¿Por qué es frío? Los vampiros tienen que vivir en zonas frías Porque tienen una cuestión física Que la luz del sol Cuando les impacta de lleno Brilla Como que brillan Sí O sea, tienen brillitos en todo el cuerpo Entonces es medio obvio Es medio raro Sí, claro Estás todo brillantinado Te pega el sol Y estás brillando Es raro Entonces, bien ¿Qué pasa? ¿Quién es la familia Cullen? La familia Cullen es una familia Compuesta principalmente Por el doctor Cullen Que es el padre, digamos De la familia Que por supuesto A ver, acá No hay parentescos reales Claro Justamente porque No es que vos Vos hacés un bebé vampiro Claro, como nos explicaste Cuando nos hiciste la intro Al mundo vampiro No hay familias de vampiritos Exactamente No hay familias de vampiros Porque justamente Uno se Va convirtiendo Medio rando No se reproducen, digamos Exactamente No se reproducen Entonces es medio la familia Que armás Claro La familia del alma Exactamente El doctor Cullen Que es doctor Desde toda su existencia No se sabe bien Cómo mierda se convirtió O yo en este momento No me acuerdo Cómo se convirtió en vampiro Pero fue formando De a poco su familia Justamente En las distintas épocas En las que él laburaba Como doctor Cuando creía Que podía salvarle La vida Entre muchas comillas Porque ya No es vida, digamos No, claro A las personas Si no quería que se muera La siga convirtiendo Así primero Convierte a Esme Que es su esposa Que la hace su esposa Y convierte a cinco pibes Cinco adolescentes Si se quieren En realidad Jóvenes adultos Que los convierte En sus hijos ¿Qué tiene la particularidad? De estos cinco Hay dos Sí O sea, hay cuatro En realidad Que son pareja Entre ellos Ah, mirá Y eso es Y eso se vuelve Medio raro Digo En Forks En Forks Que es donde ellos Viven y van a la escuela Y donde él también es doctor Digamos Del pueblo Se sabe que son todos Sus hijos adoptivos Se sabe que es un doctor Que con su mujer No puede tener hijos Entonces ha adoptado A cinco pibes De muy chicos Y que entonces Es raro Que estén en pareja Pero no tan raro Porque tampoco son hermanos De sangre También hay varias cosas raras Por ejemplo Que los pibes Los cinco Son uno más potro Que el otro Bueno, son potrancos mal Es decir, ¿Dónde va a adoptar Este señor, no? Exactamente Son potrancos mal Sí Y entonces La peli como que empieza Con Bela Mudándose ¿No? A este pueblo Yendo a nuevo al colegio Y conociendo, ¿No? A estos cinco bombonazos Sí Que son bastante antisociales Porque pensá que Sí Son personas muy particulares Son rartos Y no es que Que socializan un montón Con la gente Tienen ganas de comerte El cuello Entonces Claro Prefieren no estar con vos Porque te dan ganas De chupetear el cuello Exactamente Cuanto más lejos estés Claro Y el como que todos gustan ¿No? El chico más potro del colegio Justamente Eduardo Cullen Que es el único de los cinco Que no está en pareja Con ninguno de sus hermanos Claro Básicamente Sí Entonces están las dos parejitas Y Eduardo ahí Tuqui Bien Solterón Flechazo Flechazo de amor Se encuentran por primera vez En la primera película En el comedor del colegio Sí Flechazo de amor Sí Se aman ¿Qué pasa? Edward no se puede enamorar De una humana Y no Porque además no puede hacer nada O sea Los vampiros tienen una fuerza Sobrenatural Claro Sobrehumana Es como que de repente Tienen medio Y no De repente tienen medio Tienen poderes además Claro Como que cada uno también Va teniendo distintos poderes Por ejemplo Hay una de las hermanas Que ve el futuro Edward lee la mente Ah Como que son Son súper poderosos Encima Tienen súper fuerza Súper velocidad Y algunos tienen distintos poderes Y súper facha Y súper facha Esa sí la tienen Y son inmortales Y son inmortales Bueno, claro Aguantá Es impresionante De una hegemonía Estas familias Te dan ganas de ser vampi Sí, yendo Y viven en una casa Además hermosa Súper moderna No viven en criptas No viven en un castillo No No Viven en un alto rancho En un alto country Exactamente Claro Viven en alto rancho Bien ¿Qué sucede? Se enamoran Hay un conflicto muy grande Durante la primer película Porque no pueden estar enamoradas Porque Edward No se la puede ni besar Sin querer Comérsela En algún punto Claro Justamente le quiere comer la boca Exactamente Justamente Exactamente Las cuatro A ver Vamos a hacer la corta Porque ya Estaban siendo medio larga Y nos chupan un poco un huevo Todo esto era lo divertido Pero todo lo demás Medio que no interesa Todas las películas Son la historia de amor Entre ellos Y la La lucha por el que no se puede La primera La primera más Tiene que ver Entre ella Descubriendo que Él es un vampiro Y que toda su familia Son vampiros Y como igual Se aman Y la relación Si funciona Si no funciona A todo esto Edward Tiene una particular idea Que es que a ella No le puede leer la mente Es la única persona A la que no puede entrar En su mente Medio tirado de los pelos Medio tirado de los pelos Exactamente Bueno Que esto Que se aman Que están re enamorados Y ella termina queriendo Ella lo ama tanto A ver Es una historia de amor de mierda Porque es ella dejando Todo Por el potranco este Claro Ella de repente Quiere convertirse En vampiro Ella sabe que Él es vampiro En una Sí Al medio que al toque De la primer película Ya se blanquea Digamos Porque él le salva Ella es muy torpe Y está como siempre Medio al borde De la muerte Y él Como tiene además Presentimientos Y tiene a su hermana Que su hermana Si puede ver el futuro Y eso La hermana le sopla Hoy Exacto Sí Hoy la boluda de tu novia Se tropieza y la pisa un camión Una cosa así Se tropieza cruzando la calle Y la pisa un camión Es raro Es raro Es un poco raro Y sí Bueno entonces La primera es eso Medio que se blanquea Que son vampiros Ella quiere ser vampiro Él no ¿Qué pasa también? Ellos de repente Sin que ella sea vampiro Se ponen de novios Digo y se aman Y son novios Y está todo bien Y se blanquea familiarmente Y bla 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 Pero como no todos los vampiros Del mundo Están de acuerdo con eso Como que en un tiro En un momento en Forks Aparecen un grupito de vampiros Que son Malos Exactamente Que son los de la corte suprema Esa que nos contaba No Esos no Son unos hippies Que van de pueblo en pueblo Chupando cuellos A lo que se genera Un conflicto bastante grande Con la familia Kulen Porque la familia Kulen Es che loco En este pueblo Estamos nosotros Nosotros estamos tratando De cuidarnos No me escupas el asado Una cosa así Claro Y hay como una especie De código vampiresco No entre todos Pero existe Como eso Che guacho rescatate Y está todo bien En un punto Pero hay uno de ellos Que ve que este grupito De vampiros Está con una humana Y se la recontra Requiere chupetear Claro Claro Olvidate Guachín Me voy a Me requiero comer A tu novia Claro Básicamente Entonces la primer película Es un poco Como este guachín Queriendo comerse A la novia De coso Rezarpado Le quiere comer La piba al otro Y toda la familia Diciendo Si Edward está eligiendo A Bella Bella es familia Y no la tocás No la tocás Y entonces es medio Como ese quilombo Bien Esta es la primer película Si Bien Bárbaro La segunda película Se pone medio heavy Porque ahí aparece además Otra historia muy zarpada Que es la de los hombres lobo Si En los trailers Que estábamos viendo En imágenes en twitch.tv barracistica radio Veía gente que se transformaba En lobo de repente Bien Hay como una historia Que también data De tiempos milenarios Si De Que el hombre lobo Y el vampiro Son enemigos Históricos Exactamente Históricos Y este es un pueblo Que tiene mucha Identidad De pueblos Si De pueblos originarios Que además son Lobos Son licántropos Exactamente Exactamente Entonces es un poco Como La familia Culem Con la familia de los lobos Tienen un pacto De convivencia Hace un montón de años Pero para eso Nadie puede cruzar El territorio del otro Si No Porque la familia Culem También es una familia Que hace muchos años Que se asienta en este lugar Como que pasa De un lugar a otro Cada tantos años Vuelve ahí Entonces Tienen como una Tienen como un pacto De hace muchos años De que mientras uno No cruza el territorio del otro Claro Bien ¿Qué pasa? Digo ¿Cuál es el conflicto Entre estas dos Especies? Si se quiere Ponele Bella ¿Por qué Bella? Primero porque Taylor Lanter Que es como se llama el actor Pero en realidad es Jacob El personaje También está perdidamente Enamorado de Bella Y además su papá Es mejor amigo Del padre de Bella Ah bueno Entonces ahí hay un conflicto Porque todos quieren defender Y cuidar a Bella No solamente Y un poquito más De que cuidarla y defenderla Bella está así nomás Así como que Quiere la cosa Quiere a todos los hombres Y a todos los vampiros Tirando billete Queriendo cuidarla Y la boluda además Al borde de la muerte Y todo Viste cuando la haces re difícil Sí, sí, sí Como ¿Por qué tanto? ¿Por qué estás tan propensa Que te caguen matando Todo el tiempo? Claro Todo el tiempo Minuto a minuto Muriendo la mina Buah Insoportable Y así te pasan cinco películas En la segunda película Lo que sucede más Es que Edward dice Che, la verdad Te estoy expo O sea Te voy Soy un peligro para vos O sea Estás todo el tiempo Al borde de la muerte Y siento que yo Soy el culpable de eso Me alejo Me voy de tu vida Ella cae en una depresión Re contra Re mil Re zarpada Como Y en eso aparece Digamos Toma mucha fuerza Y mucha presencia Jacob Que la papacha un poco Sí, sí Se la quiere soplar al otro Se la quiere soplar al otro Y medio que hay como una historieta Ella igual siempre muy enamorada de Edward Sí Bueno y esto medio que Edward se quiere matar Como que quiere Mucho drama Mucho drama Todos los dramas más brillados Te los meten acá La segunda ya ni sé cómo termina Y no es importante La verdad que si me preguntás El argumento de la segunda Ni puta idea No debe ser importante No entra el argumento La tercera La tercera es la mejor para mí O sea Es bastante divertida la tercera Porque justamente La pelirroja Sí Que aparece en la primera Mira que es la novia Del que se quería comer A Bella En la primera Sí, sí Al chaboncito lo terminan matando Ganan los culen Lo matan Entonces en la tercera Vuelve la pelirroja Arma un ejército de vampiros Lo cual es ilegal Porque son todos Están todos resacaditos Porque son neófitos Entonces Los neófitos lo que tienen Es que no pueden controlarse Claro Como Te quiero morfar Te quiero morfar Olvídate Y se ponen loquitos Son imposibles de controlar Son muy violentos Son muy asesinos Y tienen mucha fuerza Tienen una fuerza Tienen más fuerza Que los otros Sí O sea es como que Los primeros años Tienes una fuerza Sobrehumana Absoluta Bueno todos son sobrehumanos Porque son vampiros Pero como Extrema La tercera vendría a ser La de acción La tercera es muy de acción Exactamente Y ahí hay como una guerra Entre el ejército De la pelirroja Y la familia Kulen Que es bueno Y ahí se suman Los hombres lobos Porque Jacob Está re enamorado de Bella Entonces Es un menjujo Y porque además también Todos estos neófitos Aparecen en la aldea De ellos Y también los quieren matar A los hombres lobos Entonces es medio que Un poco la defienden a Bella Un poco están cuidando Su territorio Su rancho Claro Exactamente Un montón de vampiros Que comen a lo que sea Porque además ellos también Cuidan el pueblo Claro, claro O sea es su pueblo Es su barrio Ellos son originarios de ahí Claro Entonces cuidan también su barrio Esa es un poco la tercera Bien La cuarta Tiene parte 1 y parte 2 Está buenísima Sí ¿Qué pasa en la cuarta? Sí En la cuarta se casan En la primera parte de la cuarta Se casan Edward y Bella Se casan, se aman Garchulean Hacen el fiki-fiki Y pasa lo imposible Porque se supone Que los vampiros No pueden tener hijos Pero ella no es una vampira Pasa lo imposible Que es que ella quede embarazada No Ella quede embarazada De un vampiro No Entonces está criando Una especie de cosa Medio rara Que crece De manera De A ver Que te joderme No venís a decir No, no sucede un aborto ¿Hay aborto legal allá? No hay Sí hay aborto legal Pero o sea Ellos se aman Ah, no, no Claro, tenés razón Y lo que está ocurriendo Es un milagro En algún punto Claro Supuestamente no Es como embarazada Es la Virgen María De los vampiros Pero al mismo tiempo Lo que pasa Es que no existe Un precedente De esto que está pasando Entonces todo es nuevo Nadie sabe nada ¿Qué pasa? A Bella le empieza a crecer Un bebé en el cuerpo Que en realidad es un vampiro Que la está matando Por adentro Literalmente Y que crece a pasos agigantados No es que tiene un embarazo De nueve meses En tres meses El pibe está Y la mata Un poco En teoría ¿Qué pasa? El final De esa película Es Ella pariendo Pero muriéndose Pero ¿Qué sucede? Edward finalmente Decide que En vez de morirse Es el momento Finalmente De convertirla En un vampiro Que es lo que Ella viene rompiendo Los huevos Vamos Nos ponemos de pie Ella viene rompiendo Las bolas Hace cuatro películas Claro Y él finalmente Cede ante eso Espectacular Pero porque no queda otra Porque si no la pierde La última Es justamente Que Un Una vampira Familia De ellos Ve que A ver Ellos tienen una hija Una hija preciosa Que crece O sea Que de vuelta No existe un precedente De esto Entonces no se sabe Si es mortal Si es inmortal Si es mitad mortal No hay data Y la piba Va creciendo A pasos agigantados En dos años Tiene diez En diez meses Crece como si tuviese Diez años Y no sabe No tiene miedo De que se muera En tres días Porque capaz que Crece O bueno Entonces Un familiar de ellos Los ve Y cree que Ella lo que hizo Es un niño vampiro Que está Totalmente ilegal Si Crear un niño vampiro Convertir a un niño En vampiro Es ilegal Pero absolutamente Pues los niños O sea Los nenes chiquitos Lloran Y pueden destruir Llorando un pueblo O sea Son muy destructivos Los niños vampiros Entonces es ilegal Tener un niño vampiro Entonces una familiar Ve a Bella Con una nena Y dice Esta piba Convirtió a una nena En vampiro Entonces va justamente Con los Volturi A denunciar a Bella Uy que vigilante Entonces la segunda parte De la cuarta Es la familia Culem Que es una familia Muy respetada En el universo vampiro Buscando todos Sus amigos vampiros Por el mundo Tratando de explicarles La situación Esta nenita Tiene el poder De mostrarte Como su vida Tocándote Entonces te toca Y te muestra Que en realidad La piba no la convirtieron Sino que estuvo en Que estuvo en El vientre materno Exactamente Y que nació desde ahí Y su familia Y que es verdaderamente Hija de ellos dos Y le pone la tapa Exactamente Entonces convencer A un montón de amigos De ellos vampiros Alrededor del mundo Para que cuando vengan Los Volturi A el juicio Lo explique Como lo puedan explicar Y zafen Digamos De esa situación Bueno Lo logran Se arma una La cuarta Tiene una guerra Espectacular Tiene una batalla Zarpa La cuarta La última Está buenísima Es la quinta Mucha acción Etcétera Bueno Es un poco eso Triunfa el amor Y todos son felices Y la familia feliz O sea La película está muy mal actuada Todas las actuaciones Son nefastas El guión es realmente horrible Pero las historias Más allá de todo lo nefasto De un montón de cosas Es bastante divertida Está buena Es interesante ver también Es entretenida Claro Es entretenida Tiene muy buena O sea Está muy bien contada Como toda la historia De los vampiros Alrededor del tiempo Y está muy bueno ver Como estas particularidades De la idea del vampiro moderno Que nada tiene que ver Con el vampiro que conocemos Tipo Draculín Y como una historia de amor Entre una humana y un vampiro Y que pasa socialmente Es muy dramática Es muy romántica Es muy pete Pero es muy entretenida Muy bien Acá tenés Alerta spoiler No de una peli De una saga completa La saga de Crepúsculo El amor triunfa Como en la vida Chicens Como en la vida En Estados Unidos El amor triunfa 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 El amor triunfa